Acto seguido hablaremos de los distintos gases que nombramos antes. El primero de ellos, el nitrógeno. El nitrógeno es el gas mayoritario. Una molécula de nitrógeno está formada por dos átomos de nitrógeno. Los seres vivos lo precisan para formar sus proteínas conjuntamente con los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. Es un gas inerte o estable.